¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para todas esas personas, personitas en algunos casos y personajes en otros casos que aún siguen pensando que una bala en la recámara es Europa y que nos va a venir a salvar a alguien, Europa, como dicen los de Podemos, que dicen Europa porque decir Europa implica tener que añadirle una E previamente a la U y eso genera un esfuerzo. Bruselas rechaza sancionar a Venezuela tras el pucherazo electoral de Maduro Es prematuro, no Maduro, no dicen que Maduro fuera prematuro dicen que aún no van a sancionar a Venezuela tras el pucherazo electoral de Maduro porque es prematuro, porque no se quieren apresurar, más o menos es lo que quieren decir Bruselas ha señalado este martes que es prematuro sancionar a Venezuela por el pucherazo electoral aunque estudia próximos pasos junto a socios internacionales para lograr una salida a la crisis tras las elecciones presidenciales de este domingo en las que según el Consejo Nacional Electoral controlado por Maduro el chavista se ha impuesto con algo más de 51% de los votos pero de las que no hay resultados oficiales claro, recordemos que hace muy poquito tiempo teníamos esta foto esta, la de Macron con Maduro también, compadreando bueno, pues estas cositas imagino que un venezolano que entienda quién es esta sujeta de aquí Úrsula von der Pony si en algún momento pensaba que con la llegada de Maduro a Europa algo podía solucionarse tal vez alguien le dijera a Maduro Nicolás, vente para acá que te voy a comentar un par de cosas de cómo se lleva una democracia por si quieres aplicar alguna pues al ver esta foto tal vez pensó ¿será que no se han llevado a Maduro a un reservado para explicarle cómo se lleva la democracia? y no le faltaba razón a quien pudiera pensar eso aquí está Maduro un poquito como pez fuera del agua porque no es lo mismo estar aquí que estar con Lula, con Petro y con Boric aunque ahora Lula y Boric le estén dando la espalda el presidente de Brasil y el presidente de Chile que precisamente muy de la fachosfera pues no son hablar sobre sanciones es prematuro las discusiones entre estados miembros siguen y tenemos interacciones con socios regionales e internacionales para evaluar todo el proceso y discutir próximos pasos ha indicado el portavoz de exteriores del bloque Peter Stano en rueda de prensa desde Bruselas es prematuro a pesar de que haya salido ya María Corina Machado con el 73,25% de las actas confirmando la victoria de Edmundo González por 4 millones de votos es prematuro imagino que los 7 muertos la noche pasada son muertos prematuros de momento son pocos muertos como para que podamos actuar oye y con los muertos anteriores con las personas secuestradas con los 310 presos políticos bueno a ver es prematuro es prematuro oye y con los 9,8 millones de venezolanos que se han tenido que ir del país es prematuro no nos queremos precipitar no nos queremos precipitar Europa, Europa no se quiere precipitar con las sanciones recordad que las sanciones que le pusieron a Putin cuando invadió Rusia cuando invadió Rusia no bueno si Putin también de alguna manera invadió Rusia cuando invadió Ucrania pues alguna consistía en en que no participaran en Eurovisión recordáis si aquí somos muy aguerridos cuidado eh cuidado con Europa que nos ponemos a imponer sanciones y tienes un problema precisamente este martes los estados miembros de la Unión Europea mantienen una reunión en Bruselas a nivel de grupo de trabajo de Hispanoamérica y Caribe que se encarga de las relaciones del bloque con los países de la región aunque las consultas están en marcha Estano este que dice que que tampoco que tranquilos que estamos en verano y hay que guardar energías porque el calentamiento climático gasta muchas este señor Estano ha evitado poner una fecha límite para decidir una respuesta a la situación en Venezuela después de que la comunidad internacional incluyendo la Unión Europea haya pedido transparencia al CNE y que muestre resultados verificables el CNE básicamente es maduro es como en España la fiscalía Sánchez pues el CNE es maduro las expectativas se han dejado claras ha asegurado después de que la Unión Europea haya reclamado podría llamarse UU en vez de UE UU Unión Europea no si ya algunos dicen que deberíamos aceptar el Contramás y el AIGA porque es más fácil aceptar errores que enseñar a la gente a que no los cometa pues que sea UU y no UE las expectativas como decía se han dejado claras ha asegurado después de que la UU haya reclamado en un comunicado al CNE de Venezuela que permita acceder a las actas de votación y que publique los resultados electorales desglosados tras la polémica victoria de Maduro polémica recordemos que hoy Feijó decía que una probable un probable pucherazo una probable adulteración de los resultados Feijó un probable no vaya a ser que me moje demasiado bueno el tuit sin embargo ha sido de los más de los más contundentes de Alberto Núñez Feijó yo diría que a la altura de pues no sé yo diría que a la altura de la declaración de independencia de Puigdemont aquellos nueve gloriosos segundos decía Alberto Núñez Feijó hace 10 horas tras el probable fraude electoral ahora se agrava la represión de la dictadura de Maduro le llama dictadura eso ya es un punto a favor es vergonzosa la larga connivencia del gobierno español con el régimen y no podemos consentirlo la obligación de los demócratas es defender una Venezuela libre una Venezuela libre y los demócratas yo espero que en algún momento algún político decida algún político se le pase por la cabeza que una democracia una democracia pues no puede albergar la idea o en una democracia no se podría o no se debería albergar la idea de que los políticos se repartieran a los jueces Alberto que es que hace un mes y medio que te has repartido el Consejo del Poder Judicial con ese que no ha dicho no ha dicho ni mu ni mu Pedro Sánchez no ha dicho ni mu sobre Venezuela porque coño teniendo allí a su mentor zapatero pues que va a decir que va a decir tenemos a tenemos al Partido Popular y tenemos a Europa Partido Popular y Europa es lo que tenemos para defendernos en este país digo como líder de la resistencia que es considerado Alberto Núñez Feijó por sus satélites de pequeñas furcias mediáticas como es radio publicado el 28 de julio hoy los ojos de los demócratas del mundo miran a Venezuela les pido a nuestros hermanos venezolanos que vayan a votar libremente en nombre de su patria y de todos los que amamos a su país mis deseos de libertad al pueblo venezolano bueno ya hay que reconocerle que no escriba hoy los ojos de los demócratas y las demócratas les pido a nuestros hermanos y hermanas y suerte que escribe el tweet en español Alberto porque algunos algunos no podemos olvidar ciertas cosas algunos no podemos olvidar que Europa Europa hace muy poquito tiempo en las elecciones europeas pues habría tomado ciertos cauces se habría decantado hacia ciertas latitudes que es lo que la gente ha votado si tú si tu partido no hubiera votado pues con los verdes con Úrsula y con toda esta escoria porque eso no es lo que ha votado Europa Alberto entonces te voy hablando de democracia y pienso pues si Europa no ha votado lo que esta gente ha pactado que le va a importar a Alberto Núñez que Maduro ponga en marcha lo que Venezuela no ha votado Máxime Alberto cuando tienes en tu haber en tu hemeroteca citas tan gloriosas momentos tan cumbres ta cumbre presidente hasta cumbre te acuerdas momentos tan gloriosos Alberto como levantarte a ovacionar a Gustavo Petro con todo tu grupo parlamentario y unas horitas más tarde tu alcalde en Madrid entregándole las llaves de la ciudad de Madrid las llaves de oro ahí tienes Gustavo entra cuando quieras Madrid es tuya Petro eh Petro Petro que como bien sabes Alberto para nada es amigo para nada compadrea con Nicolás Maduro imagino que toda esta beligerancia aparente beligerancia en tus tweets sobre Venezuela se deben a que de alguna manera hay que mantener una mínima coherencia porque claro como podrías tú mostrarte díscolo con el apoyo a Venezuela o Timorato si has mandado para allá o Cayetana tal vez con Esteban González Pons te han mostrado el camino hacia Venezuela es significativo porque Esteban González Pons te acuerdas el de las novelas eróticas salía diciendo tras pactar el Consejo General del Poder Judicial que iniciaba una bonita relación con Bolaños es decir el Partido Popular con el Partido Socialista ¿te acuerdas? el Partido Socialista ¿te acuerdas? fijo el de Bono que en algún momento nos explicarán porque es ciudadano de República Dominicana ¿sí? ¿te acuerdas? el de Zapatero el Partido Socialista que saca a Zapatero a pasear en cada mitin como vosotros que sacáis a Rajoy a pasear en cada mitin y no me parece mal porque es que tú Feijó has hecho bueno a Rajoy tú has hecho que yo prefiera tener el bolso de Solaya a Zapatero Santamaria en el escaño en lugar de tenerte a ti porque tú Alberto eres otro peligro para la democracia eres otro peligro para la democracia pero tranquilo tranquilo porque si cometes los mismos errores que la oposición cometió en Venezuela pronto serás otro factor necesario para que se desarrolle la dictadura en España que es lo que muchos partidos de la oposición y muchos grupos de la oposición aún sin estar en la política han conseguido en Venezuela queriendo esperar a ser pues como ese que alimenta al cocodrilo y desea ser el último que se coma el cocodrilo esa es tu única esperanza a ver si el cocodrilo me come a mí el último que se haga